Música Ha sido convocado a nivel nacional por las 7 federaciones nacionales por 24 horas Nosotros, particularmente Fadiun, mañana tiene Congreso de Conado Histórica para ver cómo sigue El Frente Sindical a nivel nacional se sigue reuniendo y no tenemos previsto cómo será si hay paro próximamente lo tendremos que votar en el Congreso y ponerse de acuerdo el Frente Sindical Las actividades, ahora la conferencia de prensa y tal vez más tarde la orquesta en la nave universitaria toque el himno están terminando de ponerse de acuerdo con ese tema Los detalles del reclamo del día de hoy son salariales, dado que nosotros tenemos el poder adquisitivo ha caído un 50% a su vez los colegios preuniversitarios tienen la eliminación del incentivo docente y eso repercute a nivel salarial también y también presupuestario dado que las universidades las universidades tienen tiempo tienen plata para funcionar hasta mayo con suerte En realidad, ese aumento del 70% no ha sido notificado fehacientemente salió en un par de medios y no oficialmente así que hasta que no nos llegue la notificación oficialmente no podemos tomarlo como que es real aparte de que aún con ese 70% siguen quedando debajo de la inflación las universidades Universitario, un preceptor de 25 horas cátedra 25 horas reloj, perdón son 300.000 pesos el básico Sobre el tema del audio que circulaba ayer donde ella plantea, donde la rectora plantea en concreto, no haría el paro en cómo ella ante la sociedad se mostraría o qué efecto tendría ante la sociedad esta situación y no evalúa que dentro de dos meses o tres meses nosotros podemos estar cerrando la institución entonces que ella con tanta liviandad diga el tema de los suicidios como lo planteó y todo no nos parece correcto no estamos en esa sintonía y el reclamo va más allá de eso o sea, que eso quiero que quede absolutamente claro en realidad es una situación de no decir lo que dijo o sea, explícitamente no dijo que iba a descontar pero sí dejó en claro con su mensaje que día no trabajado, día que no se paga lo que nosotros por ahí creemos es que es una forma de escapar a la decisión de la gestión de la universidad de descontar el día de paro de no acompañar la lucha a pesar de las distintas declaraciones diciendo de que sí, de que sí pero bueno, hasta incluso suena un poco extorsivo y desconociendo el trabajo que hacemos los docentes en las aulas todo el trabajo que venimos haciendo ya hace muchos años incluso poniendo nuestros recursos trabajando más horas estamos en las aulas trabajamos virtualmente desarrollamos distintas estrategias y terminamos cobrando muy por debajo de la inflación en estos tres meses nuestro salario ha perdido un poder adquisitivo del 50% es gravísimo eso no nos ha pasado la CNN no lo decimos nosotros nada más la CNN dijo que la Argentina en estos tres meses ha tenido la inflación más alta del mundo entonces en ese contexto las discusiones que estamos tomando las medidas que estamos tomando es por un lado defender obviamente el poder adquisitivo de nuestros salarios ir en contra de los tarifazos defender la educación pública porque también la reconducción del presupuesto y dejar que esto suceda significa que las universidades dentro de dos meses no van a tener con qué abrir las puertas ahí tenemos muchas compañeras afiliadas a los gremios docentes que bueno, hoy en día hay una situación de extrema precariedad en el jardín maternal de la universidad que tiene que ver con que parte de la planta docente de quienes cuidan a las infancias de nuestra universidad porque al jardín maternal asisten los hijos de los empleados o sea los trabajadores de la universidad y también de estudiantes de la universidad están contratadas son monotributistas y en muchos casos sus salarios no superan los 200 mil pesos para que ustedes tengan una idea trabajando de lunes a viernes en el turno mañana o en el turno tarde entonces esa es la situación que estamos viviendo en el jardín maternal hay reiterados reclamos trabajando con el rectorado en paritarias también locales para que esta situación se mejore pero hoy por hoy esa es la situación de las docentes del jardín maternal sumado a que también presupuestariamente no se toma la definición de ampliar las vacantes en el jardín maternal por lo cual tampoco llega a cubrir las necesidades de la comunidad de la universidad no nos damos cuenta pero en el mensaje ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir!